Yo os quiero mucho, ya lo sabéis, os aprecio un montón. Aunque no me sigas en Twitter, Leonor, aprovecho el momento. Estas cosas se aprovechan aquí. Pero además, mis compañeros están así como un poco envidiosos, porque resulta que vosotros llegáis a una redacción y de repente, ¡boom! ¡Concierto! Esto fue el año pasado en la sección música en la redacción del periódico argentino La Nación. A ver cuándo nos reserváis fecha a nosotros. Pero no es el único lugar poco habitual en el que habéis actuado. También habéis formado parte de un ciclo llamado Live the Roof, que lleva la música a algunas de las azoteas más increíbles de este país. Que quieras dejar una vela encendida para poder regresar. Hombre, la primera pregunta está clara. ¿Os sentís cómodos tocando fuera de lugares habituales? Ahí con un señor mirando el Excel detrás. Bueno, se agradece mucho. Primero, que en realidad los que se enmarronan son los de la redacción de La Nación, que tienen que llevar ahí todos los altavoces, el backline. O sea, que se agradece mucho que te dejen hacer lo que sabes hacer. Mejor que hablar, que no es nuestro... Sí, pero ¿cuál es el sitio más raro en el que lo habéis hecho? Cantar, digo. Claro, el sitio más raro. Estamos en azoteas, no sé qué, venga. Bueno, no, ¿cuál es el sitio más raro en el que lo habéis hecho? Sí, claro, el sitio más raro. Bueno, una vez tuvimos la suerte en Calais de telonear a Robert Plant en un sitio muy grande. Nunca habíamos tocado para... Creo que había como 15, 18 mil personas que iban a ver a Robert Plant, claramente. Y nos dieron 45 minutos y salimos de ahí con una sensación de euforia que nunca habíamos tenido porque tocábamos en teatritos pequeños y éramos un grupo que empezaba y humilde. Y esa noche fuimos como a celebrar en Calais, en un pueblo que ahora mismo está muy de moda también por las razones equivocadas, pero es un sitio horroroso, frío, lluvioso, pequeño. Y el único sitio abierto era un bar que se llamaba, no sé si seguirá existiendo, Le Toup. Le Toup. Y entramos ahí y es el burdel del pueblo. Y tiene una esquinita con un piano de cola y unas señoras trabajando ahí muy mayores. Te fuman y te hablan de... Cansadas. Pero de una edad ya muy avanzada y una docena de clientes o algo así. Y nosotros queríamos otra docena de músicos que veníamos felices de haber triunfado. Había menos clientes, por eso nos dejaron hacer lo que hicimos. Entonces le preguntamos si podíamos tocar. Porque... Y... Sí, tocar. Y entonces me senté en el piano, me puse a tocar y yo me puse a cantar. ¿Y bailaste? No, no me dio para bailar. Bonita, ¿no? Bueno... Sí, ahí terminamos la primera canción y aplaudieron nuestros músicos y cuando empezaron la segunda vino la tipa... Y dijo adiós, adiós, adiós. Estáis jodiendo todo el rollo. Esto es demasiado artístico, es demasiado artístico. Arturo. En internet hay muchas alternativas de este tipo que consisten en llevarse la música a otra parte. Por ejemplo, una de las más conocidas se hace en Francia y se llama La Blocotec. Esta es la actuación de Alicia Keys hace unos días en los famosos shows para llevar de La Blocotec, un colectivo francés que lleva 10 años esmerándose un poquito en hacer la experiencia musical un poquito más distinta, diferente. Y además lo hacen con grandes nombres de la música. Ellos llevan desde 2006 y su canal de YouTube tiene más de 98 millones de visualizaciones. Ojo, los de la redacción argentina no son los únicos que hacen estas cosas, ¿eh? En la radio pública estadounidense también montan conciertos en la redacción, claro, funcionarios. No, no es que Raimundo Amador haya hecho Las Américas, es que Jeff Tweedy se nos ha puesto fuertecito, el cantante de Wilco. Estos son los Tiny Desk Concerts de la NPR que a razón de dos veces por semana arman estos acústicos en la redacción y en YouTube tienen disponibles más de 400 conciertos de este tipo. Marlango, gracias por no venir a hacer promoción, nos ha encantado no hablar ni vender nada especial, pero sí me tenéis que permitir que venda, que vais a actuar al final del programa y que ahora os tenéis que ir a preparar. Muchísimas gracias por hacer un like. Paraíso no es aquí, paraíso no es aquí, paraíso no es aquí. Pregunto, ¿vosotros alguna vez habéis tenido algún concierto en casa? ¿A qué llamas concierto? Casi, casi. ¿Pero no llamas concierto a nosotros? ¿Alguien tocando en el salón? Yo he tenido bastantes desconciertos en casa. Bueno, hay una iniciativa llamada So Far Sounds que consiste en eso. Tú inscribes tu salón a través de internet y la gente puede venir a tu casa a un concierto. Vamos a ver un ejemplo. También en Inglaterra están las Mahogany Sessions. Allí, por ejemplo, en una cervecería abandonada puede uno ver cantar a Rag & Bone Man. Ese es Rag & Bone Man cantando ese Human, pero, por ejemplo, en el metro, en Australia, tú entras y no escuchas solo le pido adiós. No, gracias a las Tram Sessions esto es lo que pasa cuando entras en un tramvía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!